que también se ha utilizado para seguir un registro de los casos en nuestro país. También cuando vos ingresás a Uruguay, tenés que a través de esta aplicación anotarte cuando venís del exterior para acreditar que tenés un PCR negativo para ingresar al país y demás. Y bueno, los usuarios registrados a la app Coronavirus UI pueden saber cuándo les corresponde vacunarse y en caso que estén habilitados pueden agendar fecha y hora. Una vez ingresados y confirmados los datos, la propia aplicación le notifica al usuario aspectos tan importantes como la confirmación de la fecha para recibir además la segunda dosis que ya se le da al momento de agendarse para la primera. Cuando se vence la vacuna, si el usuario tiene efectos secundarios y el certificado final. Bueno, recién comenzó esto, pero ya podemos quizás hacer un análisis de la situación actual y lo que se espera para la campaña de inmunización en lo que se refiere a esta aplicación como un mecanismo para agendarse para la vacunación. Vamos a hablar en los próximos minutos con Nicolás Jodal, CEO de GeneXus y desarrollador de esta aplicación. Buen día, Jodal, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias. Yo soy solo la cara visible de más de 150 personas que trabajan en la aplicación. Entonces soy al que me mandan a la tele. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, sabemos que recién comenzó ayer la vacunación. Desde la semana pasada que el gobierno, el viernes mismo, anunció las vías para agendarse, que la población tiene. ¿Cuál es el aporte que realiza la aplicación? ¿Cómo está siendo evaluada o cómo se está utilizando por parte de la población? Bueno, en esta primera etapa, como tú decías, lo primero que hace es envía el link, digamos, la forma para conectarse con el sistema de Ministerio de Salud Pública para que se pueda en ese momento hacer la agenda de vacunación. Y una vez que la agenda de vacunación está pronta, digamos, una vez que se agendó el momento y el lugar, después ahí sí la aplicación toma esos datos y le va diciendo cuál es la próxima dosis. Una vez que se vacuna, le dice qué vacuna tiene, cuál es el periodo de validez. Y también, si tuviera algún efecto secundario, que es algo razonable en cualquier tipo de vacunas, un poco de fiebre, un poco de alergia, digamos, los puede también poner en la aplicación. Eso tiene dos cosas. Primero, que automáticamente va a ser monitoreado por los equipos médicos correspondientes. Y lo segundo, los epidemiólogos pueden ver cómo es el resultado de los efectos secundarios de cada una de las vacunas en la población de Uruguay. O sea, es el propio paciente o la persona que se aplicó la vacuna la que ingresa los efectos secundarios en caso de detenerlos. Claro, exacto. Si tengo 37 y medio de fiebre o cosas por el estilo, entonces al definir eso, los efectos secundarios, se hace todo un monitoreo. Y esperan que la gente lo haga. O sea, esa es la expectativa, ¿no? Que la gente si tiene algún efecto secundario lo informe. Mira, yo creo, espero que sí. Para que tengas una idea, hoy en este momento la aplicación está monitoreando 116.000 personas. Es decir, que hay 116.000 personas que dijeron que tienen algún síntoma que les parece que tuviera algún tipo de relación con el coronavirus. Obviamente, afortunadamente, la gran mayoría no tiene nada que ver con el coronavirus, pero la aplicación sirve para el monitoreo de esas personas, ¿no? Entonces le pide cuántas veces, dos veces por día la fiebre y cosas por el estilo. Y empeora eso, un médico le puede hacer una videollamada y, bueno, saber un poco más de cómo va la situación. ¿Cómo se traspasa esa información que hacen desde la aplicación? La aplicación está conectada con cada uno de los prestadores de salud. Cada uno de los prestadores de salud recibe, tiene lo que se llama una bandeja de entrada y está viendo cuál es su gente monitoreada, cuál es el estatus de cada una de ellas. Hay todo un esquema de colores que le va diciendo, digamos, cuáles son los que tienen que atender primero y cosas por el estilo. Mira, la penetración en este momento de la aplicación, ¿cuánto es? Los últimos datos que tengo son 1.400.000 bajadas. Así que lo tienen 1.400.000 uruguayos, lo cual es un número, en mi opinión, muy bueno, porque consideramos más o menos unos 2 millones de adultos. Entonces, es un buen número. Usted había dicho en su momento que la app Coronavirus Ui iba a pasar a ser el pasaporte sanitario oficial de Uruguay. ¿A qué se refiere concretamente con esto y si es tan así? No, sí, sí, no, 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 lo que, el pasaporte sanitario es algo mucho más grande que la aplicación. A lo que me refería es, cualquier pasaporte sanitario tiene que tener, respecto a los certificados, una fuente de verdad. Tiene que decir, bueno, ¿cuál es, cuando yo digo, me presento en Brasil y digo que tengo la vacuna dada, ¿cómo me presento? ¿Con un papelito que es un PDF que lo puedo haber hecho yo en mi casa o hay algo que sea reconocido como oficial del país? Entonces, con los papelitos es una cosa que el mundo ya más o menos sabe hacer. La gran duda es cómo hacerlo de forma digital. Entonces, lo que tiene que haber es una fuente de verdad. La fuente de verdad que hay hoy para los certificados en Uruguay, que es uno de los países más avanzados del mundo en eso, es la historia clínica electrónica. Con eso, nosotros lo que hace la app está mostrando ese valor. Así que esa es la fuente de verdad. Ahora, si Brasil va a aceptar esa fuente de verdad de Uruguay, bueno, eso es una cosa que va por los carriles diplomáticos, ¿no? Es toda una discusión en términos del cuerpo diplomático a ver qué va a aceptar cada uno de ellos. Pero desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista tecnológico, nosotros tenemos la base para que eso sea el pasaporte electrónico. Jodal, decías recién que 1.400.000 personas tienen bajada la aplicación. ¿Se puede monitorear de alguna forma cuánta gente efectivamente la usa? A ver, en realidad es una aplicación que no debería tener uso. Digamos, es decir, vos la usás solo si recibiste alguna... Es decir, hay básicamente tres... Claro, pero la explora, quiero decir, ¿no? Le da un uso. No, no, igual hay un uso, hay un uso sí que se usa bastante, más o menos unas 600.000 personas por día, que es para chequear los datos de cómo va la pandemia. Eso es más o menos unos 500, 600.000 personas por día chequean al menos una vez por día cuáles son los valores. Viste que te muestran mapita de los colores, digamos, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué papel estás jugando hoy para la aplicación, me refiero, para la gente que llega del exterior en este momento con las fronteras parcialmente cerradas? Yo me acuerdo que a través de la aplicación cuando yo volví al país hace poco, vos podías allí, te pedía que allí subieras, cargaras tu PCR negativo para entrar al país. ¿Eso cómo está funcionando? ¿Y cuál es el análisis que ustedes hacen de eso? ¿Ha sido engorroso para las personas que ingresan? ¿Ha facilitado todo ese trámite o cómo lo evaluas? Bueno, siempre es un trámite más, es decir, la gente... Pero lo ha hecho con mucha responsabilidad. Tengo mucha gente que viene del exterior que me ha preguntado cómo hago esto, cómo hago lo otro. La gente lo ha tomado con mucha responsabilidad. No hemos tenido queja en ese sentido. Sin duda que tienen que entrar más datos que antes no entraban, ¿no? Claro. Pero con eso no han tenido mucho... Déjame volver al tema de uso. Entonces, la primera es esa de chequear la información. La segunda es si recibís alerta de exposición, que esa es otra cosa, que vos te dices, bueno, tuviste cerca de un positivo y demás. Eso más o menos están en el orden de unas 400 personas por día que reciben esas alertas de exposición. A veces más, a veces menos, pero está alrededor de ese valor. Por suerte, ¿no? Digamos, cuanto más bajo, mejor. Y bueno, y la otra que viene ahora es que entras para ver el tema de la agenda, la vacuna, etcétera, etcétera. Esos son más o menos todos los usos que tiene la aplicación. Jodal, una consulta a propósito de la alerta de exposición. ¿Qué es lo que ocurre una vez que un usuario recibe la alerta de exposición? Porque esto me ocurrió a mí en su momento. O sea, en general recibo notificaciones de que tengo cero alertas de exposición, pero en un momento me anunció que había tenido exposiciones y me costó mucho saber qué era lo que tenía que hacer a partir de eso. Me comuniqué con los prestadores. Los prestadores no tenían muy claro, en realidad, qué era lo que tenía que hacer. Incluí la información de que había tenido un contacto positivo, en realidad falseando la información, porque no sabía si lo había tenido, solo tenía la información que me había dado la aplicación, que no me decía en qué momento. Y a partir de ahí, al tiempo, recibí que no tenía que hacerme un hisopado, que no era necesario que me hiciera el hisopado, pero me generó como cierta confusión. Cuando alguien recibe la exposición, ¿qué es lo que tiene que hacer? La alerta de exposición. Cuando empezamos hubo ciertas confusiones entre los prestadores y nosotros de qué es lo que había que hacer. Básicamente lo que tenés que hacer ahora es seguir los pasos que te va a indicar la aplicación. Hemos mejorado bastante ese proceso para que no se creen confusiones. Básicamente lo que te va a decir es, te va a decir que recibiste la alerta de exposición y te dice que tenés que hacerte un hisopado entre tal y tal fecha. Ese fue uno de los cambios importantes. Automáticamente ya la aplicación, sin pasar por un prestador, te va a mandar a hacerte el hisopado. O sea, siempre que haya alerta de exposición, va a ser necesario hacer el hisopado. No, 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 nunca es obligatorio. Es voluntario, pero es gratuito. Por lo menos gratuito en el sentido que no tenés que pagar vos, lo paga el fondo coronavirus. Pero básicamente lo que te va a decir es, esta es la lista de laboratorios, te va a mostrar una lista de laboratorios habilitados por el Ministerio de Hisopública, vos elegís uno, con eso te agendás en ese laboratorio a tal fecha, presentás un código QR que te va a mostrar la aplicación y no tenés que pagar nada y ahí te da el resultado si te dio o no. Si te dio negativo, no tenés nada que hacer. Si te da positivo, tampoco tenés nada que hacer en el sentido de que ya tu prestador de salud va a saber eso y va a entrar en contacto contigo para hacer lo que corresponde. En ese caso, el costo del hisopado corre por cuenta del prestador de salud. No, 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 el costo del hisopado corre por el fondo coronavirus. Ah, ok, bien. ¿Cuánta gente se agendó para vacunarse a través de la aplicación? Bueno, de la aplicación van, digamos, no sabemos los datos exactos, pero yo te diría que el chatbot es una cosa que ha funcionado muy bien. Por ejemplo, la información que tenías al domingo, que había unas 45.000 personas, más o menos unas 15.000 por ahí estuvieron por el chatbot. Y los otros fueron por la... otros 10.000 por los teléfonos y todo lo demás fue por la página web. Nosotros, la aplicación va a través de la página web, así que vamos incluidos dentro de ese resto. Volviendo al tema de la alerta, me queda la duda. ¿Cómo funciona el sistema para saber que vos estuviste en contacto con un positivo? O sea, porque si el dato es positivo, ¿cómo le llega a la aplicación? ¿Desde qué fuente? Del propio positivo. Pero claro, si el positivo no lo informa, no tienen el dato. Exacto. Viene una persona, suponete que a vos te da positivo. Entonces, vos en la aplicación vas a recibir que sos positivo. Es decir, vas a entrar y vas a ver tu test que sos positivo. En ese momento, y a partir de ese momento, se te va a habilitar un botón rojo que es vos subí tus claves. De alguna manera, le estás diciendo al Ministerio de Salud Pública que sos positivo. Cosa que el Ministerio de Salud Pública ya sabe. Pero por un tema de privacidad, lo que se hizo es que voluntariamente el positivo tiene que anunciar que está dispuesto a, digamos, comunicar a sus contactos que... Eso es voluntario. Eso es un paso voluntario. Si no lo hubiéramos hecho voluntario, sin duda que habría mucho más alerta de exposición. Pero es una definición, si ustedes quieren, conceptual, filosófica, de no hacerlo obligatorio y hacerlo que sea, digamos, voluntario de cada uno de los positivos. Y la aplicación tiene la posibilidad de habilitar las alertas de exposición. No es algo que ya esté de hecho en la aplicación. O sea, vos podés... Tampoco, exacto. Sí, la estoy viendo acá en este momento. Lo que yo estoy viendo es a uno le están poniendo la vacuna. Es un poquito impresionante para mi gusto. Mucha imagen de vacunación estos días. Respecto a las posibilidades de agendarse, en el primer momento hubo algún problema por la saturación. Eso está solucionado y ahora no se está dándose de nuevo, ¿no? Sí, pero hay una frase del maestro Adises que dice que los problemas nunca se solucionan, se cambian por problemas nuevos. ¿Y cuáles son los problemas nuevos? ¿Cuáles son esos? Bueno, los problemas nuevos que tenemos es que ahora vienen dentro de 15, 20 días, una cosa así, vienen 2 millones de personas a vacunarse. Entonces estamos trabajando muy, muy seriamente de que no haya saturación en ese nivel, en esa cantidad de gente, lo cual desde el punto de vista informático es un problema enorme que estamos trabajando otra vez a un ritmo de locos tratando de evitar cualquier tipo de problemas en eso. Es un tema de mucha ansiedad, la gente va a querer todo a vacunarse lo más rápido posible y tenemos que tener todo pronto para que eso no colapse. Me quedé pensando en algo del comienzo de la charla, que era, creo que eran 116.000 o 113.000 personas que están siendo monitoreadas porque manifiestan tener algún síntoma que podría eventualmente estar vinculado al COVID-19. ¿Ese monitoreo es automático en una primera instancia y hay un momento en que los síntomas disparan que lo vea un médico o siempre lo está viendo un médico? No, no, no. Primero es automático, es decir, la persona viene y declara los síntomas. Sí. A partir de cómo va declarando los síntomas, cómo va pasando las cosas, un médico toma o no la situación. Es decir, al principio es automático, entonces. Exacto. Es decir, diría así, el monitoreo no se le niega a nadie. Está bien, pero ¿cuál es el grado? ¿Está mensurado por la temperatura o por qué? ¿Cuáles son las variables que hacen que lo tenga que ver un médico? Hay tres o cuatro signos vitales, digamos. ¿En qué momento esos signos vitales se transforman que lo vea un médico? No sé, calculo que debe ser un poco más de fiebre, un poco más de ritmo respiratorio. No sé específicamente en qué momento lo toma. Son criterios médicos. Bien. Y volviendo para cerrar al tema de lo que hablamos de la posibilidad del pasaporte sanitario que mencionábamos. ¿La aplicación, una vez que avance la vacunación, ¿va a mantener esa información que uno pueda presentar que está vacunado como prueba de que está vacunado? ¿Sí que se lo requieren en algún momento? Totalmente. Esa es la información oficial. No se necesita, no es obligatorio. Es decir, la aplicación no es obligatoria. Si no quiere usarla, no la tiene por qué usar, pero es mucho más práctica. Muy bien. Nicolás Jodal, CEO de GeneXus, gracias por su tiempo y por comentarnos más detalles sobre la aplicación que ustedes han desarrollado, coronavirus. Un placer. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Buenas jornadas. Gracias, buen día. Chao, chao. Bueno, con el cierre...